¡Oh! 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 ¡Ja! ¡Viva! Tú mare mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú mare mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú mare mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que le des ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevado ¡Duro! Todos los buquenes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, a ella me encanta la gasolina Ella vende las turbinas, no discrimina No se pierde mi party de marquesina Se acicla la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, un coraje y limusina Llega su parte de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Para ti yo soy de mejores No tengas ores En la pista nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va para las gatas de estos colores Esto va para las gatas de estos colores Para las mayores Para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres que nos pagan sus motores ¿Vamos? 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 No podía vivir sin ¿Vamos? ¿Vamos? No! No!